Este domingo 11 de septiembre te esperamos en el culto de poder y milagro junto al pastor Gustavo de la Borda En el nombre de Dios Que entraerá la poderosa palabra No te quedes sin recibir tu bendición Este domingo 11 de septiembre, 11 de la mañana el primer servicio y 7 pm el segundo servicio Dios te espera